Este espacio informativo llega a ustedes gracias a Roberto's Taco Shop, con 52 ubicaciones en el Valle, siempre hay una cerca de usted. El abogado Luis Ayón, de Southwest, en Jullow, con oficinas en Nevada y Arizona. Con gusto les informa Lupi tu humildad. Como se lo anticipamos en este espacio, Donald Trump estuvo este domingo en Nevada. Temprano acudió a un servicio religioso en la Iglesia Internacional y fue objeto de varias críticas cuando una cámara de la televisión lo descubrió contando detenidamente el donativo que luego depositaría en una cubeta. Luego se dirigió a Carson City, en donde sostuvo un evento proselitista en el aeropuerto. De acuerdo a estas imágenes, se trata de una concentración importante de personas que podrían alcanzar varios miles, violando con esto la orden ejecutiva del gobernador Cisolak, que prohíbe reuniones de más de 250 personas. Durante el evento se refirió a las medidas establecidas por la pandemia y dijo, que iba a hacer que el gobernador por fin nos liberara en referencia a las restricciones que hay para evitar contagios. Dijo también, sin argumento, que lo respaldara, que si él le hubiera hecho caso a los científicos, el país tendría medio millón de muertos por la pandemia. Y llamó a tener cuidado con Biden, porque él sí le hace caso a los científicos, a decir de Trump. La mañana de este lunes, el mandatario se dirigió a Arizona, lo que provocó que el Freeway 15 se paralizara por minutos, en lo que pasaba a la comitiva del hotel al aeropuerto. El primer fin de semana de recepción de votos en ausencia en el condado de Clark resultó bastante exitoso, pues las autoridades estiman en más de 50.000 la cantidad de personas que acudieron a los diferentes centros localizados en el valle. Este año, por efectos de la pandemia, el Poder Legislativo del Estado aprobó que fueran enviadas boletas de voto anticipado a todos los electores registrados, sin que éstos las solicitaran. Con ello, los 1.200.000 votantes tienen la opción de acudir a emitir su voto, de enviarlo por correo o bien de entregarlo en cualquiera de los centros de recepción. Además, claro de votar en forma presencial el día de la elección general. El condado del área de Summerlin de la Policía Metropolitana solicita la ayuda del público para tratar de identificar a los sujetos que ve usted en esta pantalla. Se trata de un grupo de presuntos ladrones que han estado asolando el sector en los últimos días, robando objetos del interior de los vehículos estacionados. Aquí puede ver usted cómo un auto desde la calle los va escoltando mientras uno de los pillos vigila y los otros dos revisan el interior de los vehículos estacionados. Las imágenes corresponden al sector cercano al cruce del Alta Drive y Walla Byway. Hace unas semanas, la Policía Metropolitana detuvo en Las Vegas a dos sujetos que a bordo de un auto de la marca Maserati llevaban ocho tarjetas de débito correspondientes a pago por desempleo, además de tabletas, computadoras y dinero en efectivo. Los detenidos habían dicho que un sujeto hospedado en el velagio les había dado las tarjetas. Luego de varios días de investigación, la semana pasada la autoridad federal informó del tamaño del fraude, con el cual en tres estados los pillos lograron hacerse de 1.2 millones de dólares. Uno de los detenidos de ese entonces era el rapero Fontrell Antonio Vines, de 31 años y originario de Tennessee, y que también responde al apodo de Newt Beasley, quien para perpetuar sus acciones incluso compuso un rap llamado E.D.G., que es el mismo que ve usted en su pantalla. Ahora las autoridades federales consideran que de ser hallado culpable de los cargos que se le imputan, podría pasar los próximos 22 años tras las rejas. Vamos con el pronóstico del tiempo, Alex Orozco, adelante. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y estas son las condiciones que va a ver usted para este martes. Pues la temperatura deberá de alcanzar en Mesquite los 91 grados, para Boulder City tendremos 87. Aquí en Las Vegas el termómetro marcando 89 como máxima, en un día preferentemente despejado y con algo de viento que apenas alcanza las 6 millas por hora. A lo largo de los próximos días, por fin veremos un descenso más notorio en la temperatura, y es muy probable que para este viernes sea el primer día de esta temporada, donde estemos debajo de los 80 grados. Pronóstico del tiempo, yo me encargo de que sea preciso, usted encárguese de que sea útil. Síganos en redes sociales.